Hoy tu madre me ha contado cómo fue que te adoptaron Había sido sin querer por equivocación del puente Yo solo sé que en mi mano, cuando tu padre la ha prestado No va a molestarme, se quejaba de un mensaje El día más esperado, ya no te estoy sentado Esperando a que paque, de una vez, de una vez Y en la puerta la rincina se encha un pan, no se espera Y en tu asiento un ramillete para ti 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 Pero sí, a Dios, me gustaba como si había un caso No me gustaba, no me gustaba, no me gustaba No me gustaba, no me gustaba